Wingegar es tan fuerte que sus rivales más directos han confesado a la prensa que ya veían la clasificación general de la Tirreno Adriático perdida incluso antes de que comenzase la carrera. El ciclista danés ha sido el gran protagonista de la carrera de los dos mares ganando la clasificación general y dos victorias de etapa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es lanzar las cinco conclusiones que podemos extraer de la Tirreno Adriático 2024. Por supuesto, hablaremos del show de Wingegar, pero también hablaremos de Ayuso o de Isaac del Toro, entre otros. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues en esta vida se tiene que ser justo, se tiene que ser parcial con el contenido y ecuánimo. Si ayer lanzé un vídeo de las cinco conclusiones de la Paris-Niza, hoy estoy obligado, estoy atado de manos a lanzar un vídeo de las cinco conclusiones de la Tirreno Adriático, de la carrera de los dos mares. Quiero que en los comentarios me dejéis cuáles son vuestras cinco conclusiones de esta Tirreno Adriático, que por supuesto ha dominado Wingegar, pero ha pasado más cosas. Han pasado cositas que también vamos a ir desmenuzando en el vídeo de hoy. Así que si ponéis vuestras conclusiones en los comentarios y de paso queréis dejarle un like al vídeo y suscribiros al canal si todavía no lo estáis, pues yo os lo agradezco. No estaría nada mal. Turno ahora para lanzar las conclusiones. Espero que las vuestras ya estén aquí colocadas y escritas en la caja de los comentarios. Veremos si casan con las mías, si no coinciden. No pasa absolutamente nada porque no tengo la razón absoluta para nada yo, sino que os presento las conclusiones que para mí son las más relevantes o las que me parecen a mí que son las conclusiones de esta Tirreno Adriático. Y como no, debemos comenzar por orden jerárquico. Tenemos que empezar hablando de Jonas Wingegar, el gran tirano, el gran déspuda de la carrera, que ha cometido un genocidio en esta Tirreno Adriático porque ha sido agresivo. No, lo siguiente. Mi primera conclusión con Jonas Wingegar sería un genocidio. Quizás me he pasado un poquito de la raya, pero quería aquí hacer una hipérbole, exagerar un poquito, pero es que casi ahí he estado. Es que se ha pasado la raya este hombre en esta Tirreno Adriático. Bueno, primera conclusión, Jonas Wingegar. Os podría decir que está por encima del resto, pero creo que mi conclusión es Wingegar sin Pogacar en carrera no tiene rival porque se ha marchado en esta Tirreno Adriático como, cuándo y dónde ha querido ganando la general. Y después las dos únicas etapas de montaña que había, la 5 ganó atacando en el último puerto y en un puerto de primera categoría les metió más de un minuto a sus rivales y en la siguiente etapa pues siguió cebándose con sus rivales y también cuando quiso atacó, Ayuso intentó seguirle, pero nada, se marchó al final y acabó ganando también en solitario la victoria de etapa en el Monte Petrano, se llamaba la cima del día número 6, si no voy equivocado. Bueno, un Wingegar que en esta Tirreno Adriático pues demuestra una vez más que, y esto es peligroso para los rivales de Jonas, que ha convertido sus exhibiciones en montaña en algo habitual, en algo cotidiano, porque cuando un corredor muy bueno como pasaba con Contador o como con Froome que en algunos momentos de la temporada y cuando estaban al 100% atacaban, marchaban y ganaban, dices, ostras, son corredores de calidad que cuando están a su 100% son capaces de lo mejor, pero es que Jonas Wingegar, y ahora vamos a presentar algunos datos, es que se está convirtiendo en algo rutinario, sea el mes del año que sea, la carrera de la temporada que sea, contra los rivales que sean, cuando no está Pogacar me refiero, gana como, cuando y donde quiere, y una vez más lo ha llevado a cabo en esta Tirreno Adriático que está haciendo habitual estas gestas que corredores, yo os digo, de la talla de Contador, de Froome, de Níbal y de Quintava llevaban a cabo una o dos veces la temporada. Wingegar es el pan de cada día para él, y aquí estás viendo algunos de los datos porque en este Tirreno Adriático ha ganado, en plan show, las dos únicas etapas de montaña que había, pero es que en la carrera anterior, que era el Gran Camiño en Galicia, hizo exactamente lo mismo en cada una de las tres etapas de montañas que hubo, y si nos remontamos al último año natural, en todas las carreras que Wingegar ha participado, ha ganado la general y las etapas de montaña con puño de hierro. Hace un año natural ahora mismo que Wingegar en cada carrera que se presenta sucede exactamente lo que pasó en esta pasada Tirreno Adriático. Se dice pronto, es muy bestia, la tónica de Wingegar es llegar a una vuelta por etapas, ganar la general y además ganar paseándose, porque vamos a empezar a rebobinar Tirreno Adriático, tic, paseo, marcha militar, lo mismo en el Gran Camiño. Si nos remontamos al año pasado, es verdad que hay un dato que ensucia un poquito este dato del último año del dominio de Wingegar, porque en la Vuelta a España fue segundo, ganó su compañero Sepp Kuss, pero dejémoslo en que fue muy caballeroso, que tuvo piernas para hacer algo diferente, pero como era Sepp su compañero, pues tuvo un detalle y quiso ayudar a su compañero. Pero saltemos al Tour de Francia, ganó la general con más de siete minutos al segundo clasificado. En el Dauphiné del año pasado, pues también ganó la general, venció las dos etapas de montaña en solitario, paseándose, si seguimos rebobinando, en Itzulia de hace prácticamente un año, la temporada pasada en 2023, ganó con hat-trick de etapas y dominando en cada una de las jornadas de montaña y tenemos que ya rebobinar más de un año, en la Paris-Nizza del año pasado, que ahora hace algo más ya de un año, es donde se rompe esta racha donde fue Terceo por detrás de Pogacar y Godú, pero es que se dice pronto, un año donde Jonas Wingard lo que ha hecho en este terreno adriático lo lleva replicando en cada una de las carreras por etapas en las que se ha presentado. Saltemos a la segunda conclusión del vídeo de hoy, y es sobre el segundo de la clasificación general, que es Juan Ayuso, y mi conclusión es, Ayuso ha sido el mejor de los mortales en este terreno. No lo digo yo, sino que lo verbalizaba el mismo Juan Ayuso después de la etapa reina en Montepetrano, lo comentaba el propio Ayuso también, se manifestaba diciendo que era el mejor de los mortales cuando terminaba la tierra en Odriático. Estas son las declaraciones que soltaba ante la prensa el ciclista español comentando que soy el primero de los mortales, chapó por Jonas Wingard, ahora mismo está en otro nivel y el objetivo es luchar por la segunda plaza. Estoy contento con el resultado. A ver, vamos a ir desmenuzando estas declaraciones del ciclista español. Está contento, tiene que estar contento porque, como dice, después de Wingard, que ahora mismo está en otro peldaño, pues ha sido el mejor de los mortales. Y había una participación buena, había una participación buena en Tirreno. Ganó la primera contrareloj, algo que me pareció salvaje, batiendo, por supuesto, a Wingard y a los hombres de la general, pero es que en esa crono se encontraba Pipo Gana, y además es la crono fetiche de Filipo Gana la primera etapa de la Tirreno. El prólogo de 10 kilómetros por el lado del mar, en el paseo marítimo de no sé qué pueblo es, ahí roda a una velocidad vertiginosa Gana y es casi imposible pararle. Pues, por un segundo, pero Juan Ayuso se llevó la contrareloj, demostrando que es un ciclista muy completo en crono, que ya lo sabíamos, pero yo siempre tengo más interrogantes con Ayuso, no en la crono, sino en la alta montaña. Ahí me dejó un gran sabor de boca Ayuso en la montaña, que vale, no pudo seguir a un Wingard desbocado en las dos etapas más duras, pero, por ejemplo, comentaba Ayuso que en la etapa 5, donde se le marchó Wingard por primera vez, ahí sí que fue un dominio exagerado, dice, al día siguiente me encontré mejor, traté por todos los medios de seguir la aceleración de Wingard, al final no pude, me reventó, me quedé asfixiado, pero estuve más cerca que en el día anterior, así que fue a más la condición física de Juan Ayuso. Saltemos a la tercera conclusión y es sobre Jane Hindley, mi conclusión sería que Hindley es uno de los mejores escaladores del mundo y se ha vuelto a reivindicar una vez más en este terreno adriático, siendo tercero de la clasificación general, primer podio que alcanza Hindley tras su victoria en el Giro de Italia de 2022, y hoy ha llovido desde el triunfo del australiano en el Giro, que es un corredor que lo hizo bien, por ejemplo, en el Paso Tour de Francia, vistiendo un día el maillot amarillo, pero no acabó en la última temporada y media de alcanzar puestos de honor como esta tercera plaza en la tirreno adriático y los comentarios que verbalizaba Hindley después de esta tirreno eran pues muy parecidos a los de Ayuso, decía, con Jonas Wingard en la salida, el objetivo desde el minuto número uno era el podio, es decir, Ayuso, que como os digo, es un ganador en cuanto a mentalidad, ya descartaba la primera posición porque Wingard ha hecho habitual algo que es increíble, que es ganar paseándose, lo mismo con un ganador del Giro como es Hindley, que ve el dorsal de Wingard en la hoja de participantes y dice, bueno, el objetivo máximo debe ser ahora la segunda posición, es decir, porque es obvio y es muy superior, pero tiene la moral comida a todo el mundo Jonas Wingard, solamente hay un teclista que no le tiene la moral comida y este es Tadej Pogacar, bueno, creo que FN Puli y Roglic son inconformistas y aunque lo ven difícil, no lo ven imposible como el resto, pero es lo que os digo, incluso Ayuso, Hindley, es que lo dicen públicamente, se manifiestan de que lo ven imposible, lo ven imposible competirle a Wingard, es que ya ni lo imaginan y cuando ya mentalmente te crees inferior, aunque lo sea, que es cierto, pues es todavía más difícil tratar de inventarte algo para ganarles, para ganar a este corredor que es Wingard en este caso. Saltemos a la cuarta conclusión, vamos a ser breves porque si no me enrollo demasiado, es sobre Isaac del Toro, me maravilló su vida en el Monte Petrano en la etapa número 6, ahora la vamos a analizar un poquito, pero conclusión sobre del Toro, del Toro es un ciclista más completo de lo que me pensaba o lo podemos así poner simplemente del Toro es un ciclista muy completo, porque yo veía, he visto poco de del Toro, al final es su primera temporada como pro, he visto algunas de sus actuaciones en el Tour del Porvenir, pero esto no es en la categoría de profesional, por lo tanto, de lo que he podido ver hasta el momento de del Toro como ciclista profesional, cierto que es muy joven, que va a seguir desarrollándose por supuesto, pero del momento de la muestra que había visto de carreras de del Toro, veía que era un ciclista muy polivalente, que a pesar de que me lo vendieron como un escalador, veo que en crono anda muchísimo, tiene potencial para ser un gran contralogista, tiene mucho punch, es muy rápido en etapas de media montaña clásicas, puertos cortos, ahí es muy muy bueno para mí, que es su mejor terreno, después que es muy avispado, me encanta porque tácticamente este tío es un genio, es su primera temporada como pro y parece que haya nacido ya enseñado, es muy muy pícaro, sabe oler exactamente qué está pasando a su alrededor y mis dudas eran que en la alta montaña para mí que podía ser su talón de Aquiles, que no era un mal escalador, pero tenía dudas que después de lo que había visto, en alta montaña siempre es donde más tiempo había perdido y no acababa de verle como un escalador. Después de su etapa en Montepetrano, siendo su primer año de profesional, tiene potencial para alcanzar la cima de los escaladores, de meterse tranquilamente en este top 5 de escaladores en un futuro del que estaba comentando anteriormente con Jane Hindley. Porque fue como una mezcla de dotes buenos en su vida, pero después de esta picardía, de este ciclista joven con mentalidad de corredor experimentado, porque comenzaba la subida final, se quedaba ya de buen principio, tenía como 30 o 40 corredores por delante y lo que hizo es levantar el pie antes de explotar y poco a poco ir adelantando corredores hasta que terminó la etapa cuarto, cuando en un momento de la etapa, en las primeras rampas de Montepetrano, iba cediendo y había 40 corredores por delante de él. Me recordó la subida de Chris Froome en aquella Vuelta a España, en los lagos de Covadonga, que también hizo algo parecido. Comenzaba el puerto descolgándose, parecía que iba a perder un tiempo enorme en la general, pero fue dosificándose, pasando a gente y al final fue segundo por detrás de Nairo Quintana adelantando al verde, a contador, que en los primeros kilómetros del puerto de lagos de Covadonga iban por delante de él, pero claro, lo logró, esto lo hizo Froome, un ciclista que ya era experto, que tenía Tour de France en sus piernas, que podía jugar con esta sangre fría, que lo hago de un ciclista tan joven, habla maravillas de este corredor. Y saltemos a la quinta conclusión sobre Jonathan Milán, que ha sido el sprinter dominador de esta, Tirreno, Adriático y debe estar muy contento el joven ciclista italiano porque había una cartilla de sprinters top. Estaba Philipsen, el que para mí es el mejor sprinter del mundo, con diferencia Bauhaus, corredores como Girmay, Christoph y digo que ha dominado porque de las siete etapas que tenía Tirreno, si sacamos la Crono y las dos de montaña, restaban cuatro etapas que eran para los sprinters, de estas cuatro ha ganado dos, ha sido el sprinter que más victorias de llegada masiva, pues ha conseguido y además ha llevado el sprint, el mayor de los sprints, por lo tanto, dominador Milán, que parece que le sienta bien este cambio de equipo con el Trek, armaron en el último día, en la etapa número siete que ganó, un tren muy interesante para él, claramente sobrepasando y neutralizando el tren del Alpecin, que es muy top con Philipsen y gracias al equipo, pero también a sus piernas, pues Milán ha sido el sprinter referencia en esta tierra de novedad que veremos en carreras como San Remo, si puede pasar, dudo que pase el pollo, pero bueno, es un corredor que no es un sprinter, que viene de la pista, un gran contrologista, puede ser algo más que un sprinter este ciclista que también me encanta como es Jonathan Milán. Dejadme en comentarios cuáles son vuestras cinco conclusiones y por supuesto nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao ragazzi!